El señor Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, acaba de presentar su carta de renuncia. Deja el Ministerio Público. Esta es una noticia que al 80% por lo menos de la población le va a alegrar. Ahí está el comunicado que si me lo pueden acercar se los agradecería. Dice, en aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes, también autónomos, se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente, como demócrata con una trayectoria limpia e impecable en la impartición de justicia. Y si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución a la que represento como fiscal de la Nación, estoy convocando a Junta de Fiscales Supremos para el día 8 de enero del 2019, es decir, mañana a las 10 de la mañana, como estaba previsto, como fecha en la que, por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo fiscal de la Nación. ¡Viva la autonomía del Ministerio Público! ¡Viva la democracia! ¡Viva el Perú! Tremenda noticia que nos enteramos a esta hora de la noche. Justamente la conocen ustedes primero aquí en 90 Central, cuando estoy acompañada del presidente del Tribunal de Honor, aquí en vivo y en directo, el doctor Vidal, y en la línea telefónica con el doctor Ayala, el presidente del Comité de Ética. Ahora, con las cartas echadas, con esta decisión tomada por Chávarri, ya en realidad nada tiene que hacer esta medida cautelar que usted ha presentado, señor Ayala, y usted, doctor Vidal, me dirá qué cree que tenga que venir, que tenga que pasar a partir de ahora. Ya se acabó el problema, ya se acabó, renunció. Chávarri era un problema. Ojalá hubiera renunciado antes. Chávarri era un problema. Era un problema, no solamente para el Colegio de Abogados, era un problema nacional. Y un problema para el Congreso, acabó. ¿Y por qué cree que Ayala dijo que ustedes actuaban como si fuesen íntimos amigos, protectores de Chávarri? No, eso no, eso yo lo rechazo categóricamente. Doctor Ayala, ¿usted se siente ganador, se siente vencedor luego de la...? No me siento ganador, pero yo sí me agradezco en el tema de la medida cautelar. No es la primera vez que el Consejo de Ética viene actuando en esa línea. Hemos sorprendido a Rodolfo Orellana, hemos sorprendido a Guido Águila, hemos sorprendido a César Inglaterra, a Pariachi, y el tema de la medida cautelar, se encuentran registradas. Usted imagínese que una administración no pudiera hacer nada. Entonces, eso es muy irracional. Pensar así es pensar no de manera cerrada. Por eso el reglamento, es bien claro, nos remite al Código Profesional Civil y a la ley 2744. Yo leí una cosa, yo también tengo mi trayectoria, yo tengo que poder judicial más de 15 años, he sido juez muchos años, soy profesor en pos y en pregrado y escribo artículos, no soy una persona improvisada. Yo sé lo que he hecho y yo me ratifico en mi posición. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ayala, presidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Y muchísimas gracias también, doctor Vidal, del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima. Y me permite solamente una palabra. Así brevemente, por favor. Yo no tenía conocimiento de las otras medidas similares que había aplicado el Comité de Ética. Parece ser que las cosas en el Comité de Ética se llevan secretas, porque yo no tenía conocimiento de las sanciones que habían aplicado a los miembros del Consejo del que fue el Consejo Nacional de Magistratura. Como tampoco hemos tenido conocimiento de la recusación del doctor Chávar y el doctor Ayala, sino de casualidad. Porque llegó un oficio de la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, pidiendo qué cosa pasa en el Colegio de Lima, que no se tramita una recusación. Bueno, habrá que poner orden en casa, ¿no? Hay que poner orden en casa. Pero sobre todo, pues cumplir con el recuso. Hoy es Chávar y mañana podría ser cualquier otro personaje siniestro. Así es, así es. Que tiene que ser evaluado, sobre todo por el Colegio de Abogados de Lima. Y hay que tener cuidado que quienes en este momento están en la dirección del colegio, no se extralimiten de las funciones y competencias que tengan. Muchas gracias.